Ya joven, miren, vamos a hacer este video por el asunto de los derechos de autor de los videojuegos Siempre hemos descargado juegos para usarlos, para subirlos para streamer y todo ese asunto Pero ahora nos llegó casi como un golpe en la cara Porque muchos juegos van a empezar a bloquearte los videos, los streams Todo lo que tenga que conllevar el uso de su material supuestamente Y en este caso te doy el mejor material que lo hice hoy día, en la mañana, a las 9 de la mañana Y al subirlo, pum, me lo bloqueo El juego era The Eminence in Shadow, el RPG del anime Y lo que pasó es que usaron las mismas partes del anime Usaron la misma música Y al momento de tu intentar hacer el video o subirlo así, incluso con tu voz Te lo está bloqueando Aquí es lo que voy, que no vas a poder jugar ese videojuego Porque te lo van a bloquear Así que evita jugarlo para que no tengas problemas Aquí te puedo mostrar que se subió hace más de una hora el video Y fue bloqueado totalmente No fue parcialmente bloqueado Si no, totalmente, o sea, no se va a poder ver Ahí está el gran problema a partir de ahora Nadie lo va a poder ver Segundo Ahora también el Talking Tom El Time Rush También te lo va a bloquear ¿Por qué? Porque la música es del videojuego Del videojuego Pertenece a la empresa Y lo está Bloqueando por derechos de autor Ahí está ¿Captas? Y este es el segundo Hay otro más que te voy a mostrar ahora Sobre lo mismo Entonces ya no es un video Son varios videojuegos que van a empezar con esta temática Para que tengas cuidado Acá otro Video De otro juego Que también jugué en la primera parte Y ahora me la bloquearon Para que ustedes tengan ojo No es necesariamente que te bloqueen el mismo día Pueden pasar meses Años Así que Les estoy ahí avisando Revisen lo que están subiendo Porque están bloqueando Todo lo que tenga música Con Derecho de autor En este caso Todo lo que es videojuego Va a empezar a ser bloqueado Y si tú quieres hacer directo de un juego Sácale el audio Y ya si se colocan más pesado Con la cinematografía Viejos Lamentablemente Vamos a tener que empezar a migrar a otros juegos Porque así como vamos No vamos a poder jugar nada Porque todo tiene derecho a autor Todo tiene derecho a autor Así que mira En este caso fue El Juego tipo Digimon Infinity Evolutinario War ¿Cachai? Que el juego era de Digimon Te mostraran la historia Supuestamente Lo mismo que hicieron Con el de El anime El primero que mostré Y tiene justo Las bandas sonoras Como Solamente En un tipo de sonido Flauta Y Me la bloquearon Porque supuestamente Pertenece A Booster Fly Bla 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 Y está todo Lo demás En otro idioma Así que jóvenes Cuidado con lo que quieran subir Les aviso con tiempo Porque van a bloquearles Todo Todo lo que tenga música De un videojuego Buen viaje Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!